Vamos a trabajar un disco estreno, lo nuevecito que te presenta Andrés Contreras, el rey vidas de los sonidos en México, porque todo lo que toca, lo hace un éxito, bailamos disco nuevo. Escúchelo Raulito, disco nuevo, disco nuevo. Lo nuevo de Cachimba, oye. Se llama Perdóname, la versión 2008 y medio, con regida y aumentada. Y para Luciano Terán y su señor esposa, nada de mentiras, nada de engaños, para Jesús Bobadilla. Perdóname, perdóname, en el amor todo puede cambiar. Para la voz de Remanía Records, y mi compadre Cárdenas, siempre con los estrenos de Papi Monsai. En el amor todo puede pasar. Escúchelo Raulito, perdóname. Perdóname, en el amor todo puede cambiar. E, A, E, A. Llega y entra, se va. Para todos los más cósceles. Para los caguabos de Santa Úrsula, Cuapa. Cloperea, todos los chompadiarios. Organización Morales, y la tercia loca, pero loca, loca. Todos los 11 locos. Hotel de Manía Records. Toluquita Sabrosa. Vámonos dice, hoy y siempre y por siempre, Andrés Contreras, y el pequeño Puerto Rico, Puerto Rico en Toluca. Hoy y siempre. ¿Esa es la nueva? ¿Esa es la nueva? Mira, yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte, el pequeño Puerto Rico en Toluca. Y a mi corazón, lástima de verdad, yo soy nuestro Fernando y yo también. Hoy y siempre, Monza, gracias. Luego muy dentro. Para el cártel. Nada de mentiras, nada de engaños, no se trata de entender la situación. Perdóname. Disco nuevo. Oye. Lo nuevo de Cachimba. Mira, yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual. Sería mentirte, sería engañar, y a mi corazón, lástima de verdad. Todo el trope tan bello, tal cual es el amor, pero algo muy dentro nos falló. Nada de mentiras, nada de engaños, no se trata de entender la situación. Perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, en el amor todo puede cambiar, pues así como llega y entra. Y se va, dice. Perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname. Para Félix Rojas Ríos, no puede cambiar, pues así como llega y entra. Para mi gran amiga Félix, dice. Andrés, que suenen los tambores, Luciano. Andrés. Suénalo, suénalo, suénalo. Si llame, perdóname. Ahí no va. Y la presencia. Para mi compadre Salvador Galindo, y la gente de sonido Casablanca, música de barrio. Toda la banda de Almoloya de Juárez, de Almoloya del Río, hoy y siempre. Su, 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 mi amor, sal. Para Mariana de la noche. Y mi compadre Shrek y Fiona. Perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, como puede cambiar, pues así como llega y entra. Y se va, y se va. Perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, en el amor todo puede cambiar, pues así como llega y entra. Se va, perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, en el amor todo puede cambiar, pues así como llega y entra. Perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, en el amor todo puede cambiar, pues así como llega y entra, se va. Perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, en el amor todo puede pasar, perdóname, en el amor todo puede pasar, pues así como llega y entra, se va. Bueno pues hoy Queremos saludar un nombre especial para Luciano Terán, Valencia Y su señor esposa Para Jesús Bobadilla Heriberto Sosa y su señor esposa por supuesto Para Rosendo Rojas y esposa Para mi gran amiga Félix Rojas Ríos Hoy no se acompaña, gracias Bueno, bueno, bueno Y mañana quién va a ganar Los Pumas o el América A ver, a ver, a ver los americanistas esa noche ¿Le vas a la América compadre? Hijo por Dios Les vamos a ganar los gatitos, güey Los vamos a dañar, güey Bueno pues amigos nuestros A ver, a ver, a ver Grito de los americanistas ¡Una, dos, tres! No, pues no, güey Así quieren ganar Andan bien guangos Hijo por Dios Fíjate que son más los del Toluca A ver, ¿dónde está la perra brava? Grito, uno, dos, tres Uy, nada más una muchacha gritó Bueno pues amigos nuestros Los del Cruz Azul han de tener pena Porque perdieron contra los del América ¿Sí o no? ¡Les metieron dos compadre! A ver, ¿dónde están los del Cruz Azul esta noche? ¿No les da pena, güey, perder contra el América? Todavía dicen Es que les tuvimos miedo Así dijeron en el periódico ¡Vámonos a bailar, dice!